Bueno pues estamos sacando los datos preliminares, muchas gracias a su mecha Bueno pues ya se escuchó la detonación de esta granada de fragmentación, no se pudo hacer nada íbamos a cortar esta transmisión cuando se da la explosión, por fortuna hasta el momento todo ha pasado sin novedad más que los daños, yo creo que colocaron alguna barricada para poder explotar esta granada de fragmentación aquí en el bulevar Perla del Soconusco, ya se escuchó la detonación de este lugar, de esta granada el material antiguerra colocó algunos parapetos para evitar causar daños Usted lo vivió en vivo en estos momentos aquí en el municipio de Tapachula Muchas gracias a todos los que se han conectado, imagínense Nosotros tomamos en vivo la detonación de esta granada en este sector ya están fuera de peligro, ya el ejército mexicano empezará a hacer su trabajo lo mismo la fiscalía de distrito fronterizo déjeme decirle que se localizaron varios cartichos percutidos si da temor, se siente feo aquí estamos varias personas que la verdad a veces uno lo hace por nuestro trabajo pero muchas personas lo hacen por esa adrenalina de saber que está pasando, exponiendo su vida de una manera increíble muchas gracias, nos vamos, cuídese hasta la próxima gracias 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 Gracias.